y bueno gente antes de empezar con este vídeo quería recomendarles esta página llamada cuando un show en esta página vas a poder comprar tus robots de manera segura y económica muchos se van preguntando cómo compro mis robots y es que son su primera vez entrando lo que tendremos que hacer sería venirnos a lo que son productos y entrar a lo que es roblox una vez que entramos a los productos y que sean roblox vamos a ver que aquí tenemos los robots de precios muy económicos también tendríamos muchos más precios vemos aquí tenemos más precios y de precios muy económicos y bueno también aquí nos sale la opción de cómo comprar si es que es su primera vez entrando a la página cuando un show y no saben cómo comprar no saben cómo es que son los pagos y es que son pagos así son pagos mensuales tenemos que no es lo que es la página de cómo comprar una vez que vengamos a la página de cómo comprar vamos a ver que tenemos más de 12 pasos para poder comprar y están muy bien explicados eso sí lo digo que están muy bien explicados así como la gente si es que quieren comprar su favor le recomendaría que compren en cuando un show también quería decir que esta página está disponible en colombia chile brasil y ahora actualmente está disponible en el así como de pasar es fin y para ver ahora sí comencemos con el vídeo y por si acaso los links de cuantos son que está en la descripción del vídeo o directo no son donde este mismo está anuncio pero bueno que ahora sí comencemos con el vídeo por la gente de youtube unidos a un nuevo vídeo de roblox en el día de hoy estamos aquí vamos en lo que es jailbreak y el día de hoy gente les vengo a traer información sobre la nueva actualización que va a ver dentro de jailbreak si quieren saber todo lo nuevo que se va a venir a esta actualización de ya no les recomendaría que se queden en este vídeo se suscriban activen la campanita de notificaciones para que se pierdan ningún otro vídeo que sube al canal y ahora sí gente comencemos con el vídeo y bueno gente y estando aquí como estamos bailando en este lado donde es el edificio de lo bueno de la casa está de arnor que es un cd de jailbreak de 2017 y en esta actualización en vivo lo volvieron a regresar y yo recién hace unas semanas me fijé de este edificio pero bueno vamos aquí estoy bailando con mi personaje y lo que vamos a hacer un día va a ser entrar y descubrir lo que va a venir en la próxima actualización porque es que hice un vídeo hace unos días y subió sobre esto sobre que iba a venir en la próxima actualización que era un nuevo robo pero bueno gente confirmó de que el nuevo robo se iba a venir en esta actualización pero tenemos un nuevo vehículo confirmado y ahora van a decir porque el nuevo vehículo si vamos a tener un nuevo avión dentro de jailbreak y vamos a tener dos nuevas pistas una de estas pistas es que tenemos aquí como en twitter de valimo lo que vamos a hacer va a ser solamente entrar a lo que es el twitter y vamos a ver que tenemos una parte del banco que ya yo le sale con calla y me sale el banco con sé que por alguna razón no sé por qué el banco a mí o sea y conmigo tiene una seis y es que ustedes también les pasa esto que tiene el banco en vez de la acá y no nace pero bueno vemos que hay un criminal ahí pero lo que tendríamos que hacer sería venimos este lado de acá y como vemos en la imagen nos encontramos con una escalera lo que vamos a hacer es solamente subirnos lo que es la escalera vamos a subir hasta arriba nada más porque no vamos a encontrar nada más y si vamos a un gran hace pero bueno una vez que subamos arriba o que una vez que estemos subiendo hasta arriba como nos encima comenzó a robar el banco pero bueno una vez que subamos arriba nos vamos a encontrar con esto de helicópteros como lo vemos en imagen de twitter y aquí nos dice hemos trabajado hemos estado trabajando en un nuevo robo épico para jailbreak y ya confirmamos de que es el barco y creemos que va a ser muy divertido y queremos que va a ser muy divertido estamos ansiosos para mostrarte alguna de las imágenes del juego y luego meterte en el juego para experimentarlo tú mismo bueno primero conocemos la primera pista que ya estamos aquí justamente estamos aquí bailando donde fue donde dice la introducción pero bueno ahora nos vamos a ir al siguiente tuit ok en el siguiente tuit vamos a encontrar aquí y vamos a encontrar lo que es el nuevo vehículo vamos a ver que esto vamos a ver ahorita lo que son las imágenes luego voy a leer lo que dice aquí a lo traducí y luego leo lo que dice aquí vamos a ver estas imágenes como más aquí tenemos un bueno como es un helicóptero ok y creo que es como uno de esos de los que usa digamos en género san andreas lo que son de los policías que cuando te llevan y te llevan esto los policías este helicóptero que yo sepa también está en maxi tío que gente este helicóptero también que yo sepa está en maxi tío vamos a ver que también es un helicóptero con interior o sea lo que me refiero es que vamos a poder verlo y podemos estamos aquí en lo que es el banco si estamos en el banco y vemos que tenemos un interior bien bien bonito vemos que aquí también tenemos otra imagen que literal vemos que esto del lado de aquí está un poquito más alzado también que nos damos cuenta ya se hizo de noche y yo sigo bailando aquí mientras un montón de criminales vienen y van a quererme matar muy probablemente pero bueno a lo que me refería vemos que el avión en si el helicóptero me confundo con avión y helicóptero y ese helicóptero no me da buena pinta pero creo que soy buena gente y estoy fk así que sabía que iba a venir a por mí y sabía que iba a venir a bueno ya ignoren esto que ignoren esto que se va y yo me quedo aquí bailando pero bueno gente lo que veníamos el helicóptero en sí el helicóptero porque esto es un helicóptero está muy bien y aquí en la traducción también nos dice para poder saber lo que es en la marca del helicóptero que bueno puesto que bien esté a por mí una deuda con la sociedad más tarde y bueno gente después de una bueno de una pelea de armas igual helicóptero y arma con el criminal que se espantó de mí podemos leer lo que es la noticia de aquí nos dicen noticias actualizadas vehículo nuevo el nuevo literbir que existe que es un helicóptero pero no lo conozco yo recién lo conozco solamente sé que creo que es uno de los que usan en gt san andreas creo que son de los policías o decir que nosotros no se quieran no sé las marcas de helicópteros pero que no sale este pequeño avión es ideal para de escapadas rápidas con alguno de los amigos planifique el atraco definitivo lo encontrará en la cima del blanco este también es el primer avión con interior gente y nos damos cuenta que ya no ha venido a por mí si han venido nos damos cuenta que se va a hacer un nuevo vehículo que va a estar dentro de jailbreak y que va a estar en sí muy bueno como que digamos muy chéveros a la vez verlo se va a ser muy chévere porque digamos no se le va a cambiar un poquito más a la temática que nosotros conocemos que son los helicópteros militares y que son estos helicópteros comunes que vemos como por acá que vemos que hay una lucha que yo no me voy a meter en la lucha ya solamente voy a ir a arresto ahí arresto vengo me subo el helicóptero que está bloqueado pero bueno lo que me refería esto vemos que vamos a cambiar la temática de este tipo de helicópteros y también cambiaríamos la temática de estos helicópteros que normalmente vemos siempre dentro de hierro que van a la gente millonaria que digamos entre comillas pero bueno gente cambiaríamos la temática de este tipo de helicópteros que bueno si es que en algún próximo futuro pueden meter digamos un tipo de interior este helicóptero porque si le haría falta mucha falta este helicóptero y es helicóptero de ahí que para que el jailbreak sea un poquito mejor y deje de ser en pocas palabras tan repetitivo en pocas palabras porque bueno a mí no es más repetitivo jailbreak pero bueno eso va a ser la nueva actualización que van a meter ustedes ya saben del barco yo lo confirmé en uno de los vídeos más anteriores lo confirmé seguramente ahorita debe estar saliendo la etiqueta de ese bar en ese confirmación de ese barbilla que es a ciencia cierta si se sabe que va a ser un nuevo robo ya quien nos dice de que será un nuevo robo en el cual digamos vamos a poder usar rápido este digamos que como explicó este bueno está como seamos a este helicóptero que este helicóptero porque iba de sin vehículo pero es el coche en realidad pero bueno gente también podríamos deducir de que bueno ya la última deducción y la última conclusión según yo de que igual el helicóptero de que cambios a de que el helicóptero más rápido deje de ser el helicóptero militar ojo que no digo que va a ser el helicóptero que lleve más porque el vehículo que lleva más aéreo en pocas palabras porque hay diferentes vehículos aéreos como bueno nosotros los aviones bueno entonces aquí lo que tendríamos a lo que vencería en vehículos aéreos sería el nuevo helicóptero porque no en pasajeros porque pasajeros solamente llevados el conductor y el que está al costado sino lo que digo es que va a ir más rápido que el helicóptero militar porque también ahí nos dice de que éste va a ser un bueno un vehículo pequeño y para salidas rápidas así que recomendaríamos o concluiríamos de que sería un vehículo rápido y de que se bueno sería mucho más fácil escapar de los policías o encontrar a los criminales con este helicóptero ya que bueno ustedes saben que el helicóptero militar también es gigante y es muy molesto pero bueno no sé ustedes quién en los comentarios qué opinan sobre este nuevo vehículo que se va a acercar a jailbreak y bueno gente yo voy a dejar el vídeo por aquí espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos hasta el próximo vídeo chicos bye bye